Hola, soy Damian Pérez Quintanilla, profesor del área de química analítica. En esta píldora trataremos el concepto ácido-base, de suma importancia en química. Prácticamente todas las sustancias tienen carácter ácido-base. Problemas como la lluvia ácida están relacionados con él. El control y conocimiento de la acidez es importantísimo para la industria alimentaria. Muchos fármacos, productos de limpieza e higiene personal son sustancias con carácter ácido o base y la producción a nivel industrial de algunos ácidos o bases es un indicador del nivel de desarrollo del país. Por ello, repasaremos las principales teorías ácido-base, clasificaremos los ácidos y las bases según su fortaleza y aprenderemos a relacionar la fortaleza de un ácido con su estructura molecular. Una de las primeras teorías ácido-base fue desarrollada por Arrhenius. Esta define un ácido como una sustancia que en disolución acuosa cede protones. Por ejemplo, el ácido clorhídrico en agua cede el protón y una base se define como aquella sustancia que cede iones hidróxido. Por ejemplo, el hidróxido de sodio en agua cede el ion OH. La reacción entre un ácido como el ácido clorhídrico y una base como el hidróxido de sodio da lugar a una sal, clorhídrico y agua, reacción que conocemos como reacción de neutralización. Sin embargo, esta teoría presenta una serie de inconvenientes. Limita el comportamiento ácido-base de las sustancias a disoluciones acuosas y no explica el comportamiento básico de sustancias que no tienen grupos OH en su estructura, como el amoniaco y el carbonato de sodio. Para solventar estos problemas, Bronsted y Lowry enunciaron una nueva teoría. En ella definieron un ácido como un dador de protones y una base como aceptora de protones. Por ejemplo, el ácido acético cedería un protón a una molécula de agua, comportándose como un ácido, y el amoniaco aceptaría un protón de una molécula de agua siendo una base. También define el concepto par conjugado ácido-base, de forma que toda reacción ácido-base consiste en dos pares conjugados. Por ejemplo, el ácido fórmico en agua. El ácido fórmico y el ión formiato constituirían el primer par conjugado y el agua y el ión hidroño el segundo. Esta teoría también explica el comportamiento dual de algunas sustancias denominadas anfóteras o anfipróticas. Por ejemplo, el ión hidrógeno carbonato puede comportarse como una base en presencia del ácido clorhídrico, aceptando un protón, mientras que en presencia del ión hidrógeno fosfato se comporta como un ácido cediendo el protón. Otro factor a tener en cuenta es el disolvente. Experimentalmente se conoce que el agua está parcialmente ionizada. Una molécula de agua se comporta como un ácido cediendo un protón y otra como una base aceptándolo. Aplicando la ley del equilibrio químico obtenemos que la constante de equilibrio es igual a la concentración de los iones hidrógeno por la concentración de los iones OH, que para el agua designamos como Kw. A 25 grados centígrados, Kw es igual a 1 por 10 a la menos 14. Constante denominada de autoionización del agua. Esto nos permite definir el carácter ácido, neutro o básico de una disolución, de forma que una disolución será neutra cuando la concentración de protones es igual a la concentración de OH y es igual a 1 por 10 a la menos 7 molar. Ácida, cuando la concentración de protones sea superior a la concentración de OH y superior a 1 por 10 a la menos 7 molar. Y básica, cuando la concentración de protones sea inferior a la concentración de OH e inferior a 1 por 10 a la menos 7 molar. En general los valores de las concentraciones son pequeños y poco manejables. Para solventar este problema, Sorensen definió el concepto de pH. Como que el pH es igual al menos logaritmo decimal de la concentración de los iones hidróneo. El siguiente aspecto a tener a conocer es la fortaleza de un ácido o una base. Según la teoría de Arreños, un ácido se considera fuerte cuando en disolución acuosa se encuentra completamente disociado. Es decir, el valor del grado de disociación o ionización que representamos con alfa es igual a 1 y débil cuando sea inferior. Para la reacción de disociación de un ácido monoprótico tipo HA en A menos e ionis hidróneo, el grado de disociación se calcularía como el cociente entre la especie disociada A menos y la especie sin disociar HA. Según la teoría de Bronstell-Lowry, un ácido será más fuerte cuanto mayor sea la tendencia a ceder un protón y una base más fuerte cuanto más facilidad tenga para aceptarlo. Es decir, cuanto más desplazado se encuentre el equilibrio hacia la derecha. Los valores de K sub A y K sub B nos indican el mayor o menor grado de desplazamiento que experimenta la reacción hacia la derecha, es decir, el mayor grado de disociación del ácido y, por lo tanto, su fortaleza como ácido o base. Cuanto mayor sea el valor de K sub A o K sub B, mayor será la fortaleza del ácido o la base. De forma similar a como se definió el pH, se puede definir el pK sub A como el menos logaritmo decimal de K sub A. Los valores de pK sub A, al tener en su expresión el menos logaritmo decimal, implican que cuanto más débil sea un ácido, mayor será su valor de pK sub A. Los valores de K sub A y K sub B se encuentran relacionados entre sí, a través de K sub W. Para un ácido débil monoprótico tipo HA, su equilibrio de disociación sería HA en agua, estará disociado la especie A menos y iones hidróneo. Y para su base conjugada, especie A menos, en agua, estará protonada la especie HA y iones hidrosilo. Si sumamos las dos reacciones obtenemos el equilibrio de autoionización del disolvente, donde dos moléculas de agua se disocian en un ión y hidroño y un ión hidrosilo. Por las leyes del equilibrio, sabemos que la constante de este último equilibrio de autoionización K sub W se obtiene al sumar las ecuaciones 1 y 2, de manera que el producto de K sub A y K sub B nos dará K sub W. A partir de esta expresión, se deduce que cuanto menor sea la fortaleza de un ácido, esto es, menor valor de K sub A, mayor será el valor de K sub B y por lo tanto mayor será el carácter básico de su base conjugada, como se observa en la tabla. La fortaleza de un ácido dependerá de varios factores. Por un lado, la temperatura, puesto que K sub A es una constante termodinámica que depende de la temperatura, como vemos en la tabla para el caso de K sub W, que aumenta con la misma. Otro factor es la naturaleza del disolvente. Por ejemplo, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte en agua y se encuentra completamente disociado. Mientras que en un medio como el eteretílico, que tiene un carácter básico menor que el agua, el ácido clorhídrico se encuentra parcialmente disociado, comportándose como un ácido débil. A igualdad de estos factores, puesto que normalmente trabajamos en disoluciones acuosas a 25 grados centígrados, la estructura molecular será el factor principal. De manera general, cuanto más estable sea el ión que surge tras ceder el protón, más fácilmente se producirá la salida del mismo y más fuerte será el ácido. En el caso de ácidos binarios, de elementos del mismo grupo, tipo HX, la salida del protón estará más favorecida cuanto más débil sea el enlace entre el hidrógeno y el elemento X, es decir, mayor sea la distancia del enlace hidrógeno X. Esto también se puede explicar en términos de energía, pues aquellos enlaces hidrógeno X que tengan una menor entalpía de enlace serán más fáciles de romper y el ácido será más fuerte. El orden de fortaleza, por ejemplo, para ácidos del grupo de los halógenos será ácido fluorhídrico, más débil que el ácido clorhídrico, este más débil que el ácido bromhídrico y este a su vez más débil que el ácido yorhídrico. Puesto que según descendemos en el grupo aumenta la distancia del enlace entre el hidrógeno y el halógeno o desciende el valor de la entalpía de enlace. En el caso de osoácidos encontramos dos situaciones. Primero, osoácidos con diferente átomo central. En este caso, la polarización del enlace oxígeno-hidrógeno aumenta favoreciendo la salida del protón y con ello la fortaleza del ácido cuanto mayor sea la electronegatividad del átomo central. De esta forma, el ácido hipocloroso es un ácido más fuerte que el ácido hipobromoso como consecuencia de que la electronegatividad del cloro es mayor que la electronegatividad del bromo. Segundo caso, osoácidos con el mismo átomo central. La fortaleza del ácido se puede deducir según el estado de oxidación del átomo central. Cuanto mayor sea el estado de oxidación, mayor será la polarización del enlace oxígeno-hidrógeno, aumentando la fortaleza del ácido, como sucede entre el ácido sulfuroso y el ácido sulfúrico. En ácidos orgánicos, la fortaleza también estará relacionada con la mayor estabilidad del anión que surge tras la pérdida del protón. De forma que si en la estructura orgánica existen sustituyentes electronegativos que atraigan la carga negativa del anión, el protón podrá cederse más fácilmente y, por lo tanto, el ácido será más fuerte. Esto puede observarse en el caso del ácido acético y los derivados clorados de dicho ácido. Al tratarse el cloro de un átomo electronegativo, estabiliza la carga del anión y cuanto mayor es la electronegatividad de los átomos presentes en la molécula o mayor el número de estos en la molécula, la acidez será mayor. Por último, Luis propuso una nueva teoría ácido-base, más amplia, que no se limita a una transferencia de protones entre sustancias y que puede aplicarse también a reacciones en estado sólido o gas. Según ésta, un ácido es aquella sustancia que tiene un orbital vacante que puede aceptar electrones y una base, una sustancia que tiene un par de electrones sin compartir, que puede ceder. Esta reacción lleva a la formación de un enlace covalente coordinado entre el ácido y la base y la especie formada recibe el nombre de aducto o composto de adición. Por ejemplo, el nitrógeno tiene un par de electrones sin compartir en la molécula de amoniaco, que puede ceder al orbital vacante que tiene el protón, de forma que el amoniaco sería una base según la teoría de Luis y el protón un ácido. Esta teoría de Luis es complementaria a las teorías de Arrhenius y Bronstel-Lowry, explicando el comportamiento ácido-base de sustancias que no pueden explicarse por estas teorías, como por ejemplo el trifluoruro de boro. Según la teoría de Luis, el trifluoruro de boro se comportaría como un ácido, aceptando un par de electrones en su orbital vacante procedente del amoniaco, que actuaría como base, formándose un enlace covalente coordinado entre el átomo de nitrógeno del amoniaco y el átomo de boro del trifluoruro de boro, formándose un compuesto de adición.